Son componentes de la luz blanca, pero hay otros colores que también son componentes de la luz blanca, además del azul, el verde, el rojo. ¿Cuáles otros que son? ¿Cuáles otros tenemos que dar? El amarillo, ¿dónde va? ¿Abajo del verde? ¿Cuál otro? La naranja. Alguien diría anaranjado, pero no es naranja. El color anaranjado. ¿Y cuál falta? Violeta. Ojo. Violeta. No morado, lila, fuchsia. El rosita. Rosita fresita. No. O sea, es una variante del rojo. ¿Cómo preparas el rosa cuando vas a pintar y no tiene rosa? Rojo con blanca. Disminuyes la cantidad de rojo. Es una cuestión de concentración. Mucho cuidado, porque una cosa es el color de la luz y otra cosa es el color de las cosas. La luz que se emite, o la luz. ¿Qué pasa cuando tenemos un vidrio? Y ese vidrio se junta a otro vidrio y otro vidrio. Los vidrio. Los vidrio. Los vidrio. Se han picado los vidrios. Se van poniendo cada vez más. O sea, se ven cada vez menos. La materia absorbe. O sea, si uno ve un vidrio y a través de, bueno, los del agua, donde ahorita no se veía muy tiempo, tiene que pagar y no se acordaba, ¿no? Pues se debería ver a través de él. Casi sin ninguna perturbación. Pero si ponemos varios y agrosamos el vidrio, vamos a ver que cada vez se ve menos luz. Se ve más oscura la imagen. Porque el vidrio ya está absorbiendo los vidrios. Y no solamente eso, se ve medio verde, ¿no? Las imágenes a través de luz se van a ver color. Eso significa que lo que está pasando a través del vidrio ya no es toda la luz blanca, sino preferente que pasa la luz verde. ¿Qué pasó con las otras luces de colores? Se fueron quedando adentro del vidrio porque fue siendo atrapada por las muñeces. Digo, sería una deducción, una idea, una propuesta. No pasa porque se queda adentro. ¿Qué hay adentro? El vidrio. ¿Y el vidrio qué es? Moléculas. ¿Qué moléculas? Carbonatos. No, silicatos, ¿no? Principalmente silicatos de sodio. Pues el silicato de sodio, de alguna forma, se queda o absorbe la luz roja, naranja, amarilla, violeta, y deja pasar un poco de azúcar y verde. Es un vidrio supuestamente incolor o blanco. Entonces, el hecho es que lo que vemos, lo que nos evidencia el arco iris, son dos cosas. La primera, la luz blanca no existe como tal. Es como los pasteles no existen. ¿Qué es un pastel? ¿Qué es un pastel? ¿Cómo tienen un pastel? Lo voy y lo compro en la pastelería. ¿Cómo hacen un pastel? Con harina, huevo, azúcar, leche. Es una mezcla de cosas. Bueno, la luz blanca es una mezcla de luces de colores. Pero la luz blanca como tal no existe como no. Enten solo. Es producto de la combinación de estos colores. Primera conclusión. Segunda conclusión. Se ve el arco iris. Por ahí hay un arco iris inverso. Cuando uno ve, cuando hay mucha estupia, hay una buena cantidad de luz. Se alcanza a ver dos arco iris. Que son alternados a los colores. Uno es porque pasa la luz blanca, el sol pasa por la orilla de abajo de la gota y otro pasa por la parte de arriba de la gota. Como es más simétrica, como es más simétrica. Pero quedemos con uno solo. Lo que sí vamos a ver es que en ambos arco iris hay una separación entre los colores de luz. Azul, violeta, verta, etc. ¿Qué significa? Que la luz azul se va para arriba. La luz roja se va para abajo. Y las otras en ángulos variantes. Entonces, la segunda conclusión es que cuando la luz blanca pasa a través, ya no de un vidrio, sino de gotas de agua, de cúmulos de agua, se desvía. Y se desvía con ángulos diferentes cada color. Y a ese fenómeno es al que le llamamos, a ese fenómeno de desviación de la luz, es al que se le llama, la palabra es la que le dijo hace rato, refracción de la luz. Esto es consecuencia de la refracción de la luz. Pues, la refracción de la luz es simplemente la desviación que sufre un rayo de luz al pasar de un medio de una densidad a otro medio de densidad diferente. Si el vidrio o el agua es más densa que el aire, viene la luz a través del aire, llega al agua, se desvía. Y también, al salir de la gota de agua, se vuelve a desviar. Entonces, eso es la refracción. Y la última conclusión a la pregunta de la luz, digamos que, si eso sucede, es porque, de alguna forma, la luz está intelectualmente interactuando con la materia. Ya sea en este caso con las gotas de agua, si tenían gotitas en forma de gota, gotas en forma de gota, gotiforme de poder. Porque recuerden que aquí hay una diferencia potencial gravitacional. Lo que no pasa cuando está en caída libre, la gota esa cae en gota. La verdad, cero, pues, caída libre, permanente, era lo que era. Aquí vemos en esta forma. La gota, es lo que es más densa. La densidad de esta es mayor. La gota es guía a la luz cuando entra a ella y cuando sale. Y mientras está en ella, la luz está interactuando con el agua. Pero el agua es H, H2O o H2O. A su vez, el oxígeno es un elemento químico con un número atónico 8. Esto significa que tiene 8 electrones. El hidrógeno es un elemento químico que tiene un número atónico 1. Significa, bueno, tiene 8 protones en el núcleo y, por lo tanto, va a ser átomo de autónico. El hidrógeno tiene un protón en el núcleo y, por eso, debe tener un electrónico. Esos electrones están incluso, estos electrones hay dos. Uno en el hidrógeno y el hidrógeno y uno en el oxígeno que está formando. ¿Qué otro está formando? Además, se están uniendo con relativa de fuerza, dependiente de las determinadas, las rayas de los grados. Es fuerza de unión, están haciendo un trabajo. Cuando una fuerza, ¿cuál trabajo es de mantener sonidos? Cuando una fuerza hace trabajo, ¿cómo se llama eso? Una fuerza que es capaz de realizar trabajo es... energía. ¿Qué es la energía? La capacidad de golpear. ¿Cuál energía? En este caso estamos hablando de la energía del alto, la energía del espacio. Pero eso veis la luz. La luz. Está escrita por plan. Como energía. Esto, y a esto ya no llegó Newton, porque eso tuvieron que desarrollar otros en el tiempo, y generalmente plan. Plan. ¿Cómo suena un electrón, vamos a buscar? Plan. ¡Qué bobo! No, así es que dice. Juan, sí. Cuento cuánto. Ok. Cuando... Cuando esta energía del electrón corresponde, el botón, corresponde a la energía de los electrones. Está molestos. Literal. No tiene la super energía. No hay. Y entonces, por ejemplo, el botón pasa a través de la materia, y esa materia es transparente para ese botón. Vamos a hacer mañana un experimento que tiene que ver con la relación, ya no con la luz que entra a la materia, sino qué sucede, o qué sucedería, si a esta molécula le quitamos el electrónico. Químicamente, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Vamos a quitar electrones, en este caso, a metales, a diferentes metales. Vamos a estar quitando electrones. ¿En qué lo estamos transformando? En electrones. Estos electrones son agarrados a sus orbitales y a su biológico. Ahí es energía de unión. Cuando quitamos los electrones, esa energía se libera. Esa energía de unión. Entonces, hay dos relaciones de la luz con la materia. La primera, la luz puede interactuar con la materia. Cuando las energías, los electrones, las moléculas, coinciden con la energía de la luz. El botón es aparte, aparte, aparte de la luz. Y otra es que la materia puede producir luz, puede emitir fotones, energía en forma de fotones. Cuando, por ejemplo, a los átomos, se quita. ¿Cuántos átomos se quita? Ok. Está el metal, digamos, el electrón, en forma de fotón, pero también se produce, por otro lado, la salida. Revisen, en la ocasión de plan, el resultado de cada una de las variables. ¿Qué es esto? Porque esta variable es la que nos va a relacionar más fácilmente con la estructura química de la materia. Y es por eso que podemos ver y conocer las estructuras. Y mañana seguimos en el laboratorio. Utilizamos la información que obtengan los estudiantes de la laboratorio para poder construir. Y entender un poquito de mecánica cuántica para poder usarla para conocer la materia biológica.